La tierra consentida de dicha y placer Que extraño tu suelo y si no me anhelo por volverte a ver Tus lindas mujeres te sienten que eres son hebras de amor Tienes negros ojos y labios tan rojos que son un limón Tienes negros y labios tan rico donde habla el machico para sus tostos Tienes negros y labios tan ricos y labios tan ricos y labios tan ricos y labios tan ricos Tienes negros y labios tan ricos y labios tan ricos y labios tan ricos y labios tan ricos Tienes negros y labios tan ricos y labios tan ricos y labios tan ricos Tienes negros y labios tan ricos y labios tan ricos y labios tan ricos y labios tan ricos Tienes negros y labios tan ricos 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 tan ricos y labios tan ricos 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 tan